¿Alien? 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 Ahí estábamos con el bailable de GRX que ya está aquí, ya se apoderó de la pantalla de Canal 6. ¿Por qué Noche de Enigmas? Y está con nosotros Fernando J. Tellez con un temazo. ¿Cómo estás mi estimado? Súper, David, mi querida Marilu, ¿cómo estamos? ¿Cómo te pareció la coreografía? No, 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 están excelentes, ¿sí? Espectacular, ¿verdad? Para irse allá a Nueva York, a Radio City Hall. Ah, dale ya. ¡Ay, Amelia! Como con las roquetes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con el asunto del espacio porque me quedé cortito hace una semana, mis queridos amigos del señor este de las esferas de Dyson. Bueno, ustedes podrán haber dicho hace una semana, bueno, unas esferas que están alrededor de la estrella, pero hoy vamos a ver evidencia, evidencia de satélites de la NASA que están apuntando continuamente al Sol. Y esto que vamos a ver también lo predijo el señor Dyson, así que vamos a ver ahorita que corre el video lo que ustedes van a encontrar. Resulta que él dijo, ¿saben qué? Además de que una civilización de fuera de la Tierra extraterrestre pueda tener exactamente, lo que estamos viendo en la pantalla, el señor Freeman John Dyson. Vean esto, es una esfera que se logró captar en marzo del 2022. Es una esfera que tiene como un, voy a decirle cordón umbilical, por no se me ocurre decir otra cosa, pero esta pequeña esferita, para que no se asusten, tiene al menos 400 mil kilómetros de diámetro, para que se den una idea, la distancia de Tierra al lunes es 364. Entonces parece ser que llegan estas esferas, nadie sabe lo que son, se conectan así como ustedes conectan su celular en la noche, y esta esferita se cree de cualquier cosita, 80 horas terrestres ahí conectados al Sol, y ya que cargó toda su batería, se va. Esto, la NASA, ¿saben qué dice? No dice esta boca, es mía. Aquí no todo lo que orilla es OVNI, pero díganme qué es eso, ¿verdad? Y esto dirán, lo tomó Doña Choñita, Don Julio, ¿no? Esta es otra esfera, vean eso, el Sol, fíjense usted lo que es el Sol, y deja esta esfera y se acomoda así como acurrucándose, no sabemos qué es, o sea, ni los científicos, o sea, no nosotros, no sabemos lo que es, ¿verdad? Aquí como que llegó, se conectó y se fue, y lo siguieron con el círculo de color azul, y la primera posible idea que usted puede tener, amigo de Telediario, es, ah, pueden ser macro OVNIs, marca, súper, súper, que van y conectan con lo que puede ser el Sol, correcto. Pero yo les pregunto aquí a los buenos amigos, David y Marisol, ¿qué creen que sean esas cosas? Estamos hablando de OVNIs de tamaño de cientos de miles de kilómetros, no es cualquier cosita, ¿cómo lo ven? Ahí están otras, ahí están diferentes partes, pero todo lo que ven esas esferas, arriba a la derecha, son cosas inmensamente grandes que conectan al Sol. A mí me impresiona, ¿cómo pueden obtener ese tipo de imágenes si no se pueden acercar tanto al Sol y la resolución es buena? Ah, no, no, estas imágenes son nuevas en satélite, están más o menos relativamente cerca del Sol, le meten o sea el lente, el zoom, ustedes saben lo que es, y esto es lo que captan, ¿no? Y inclusive hay una sonda que sería tema para otro programa, de que se está aproximando al Sol, pero es una historia fantástica y no la fundes, y está hecho en la Tierra, esa es la sonda Parker. Pero regresando a esto, estamos hablando de cosas inmensamente grandes, de origen totalmente enigmático y desconocido, y no se saben qué es. Hay una teoría también, vean esto, que puede ser todavía peor, o sea, no se puede explicar por el lado tecnológico, alguien me dice, oye, ¿no serán animales, macroanimales y sistemas horarios? Y dije, híjole, ya me pones el asunto... Ya te ponen a pensar más. Pero es que realmente, ¿cómo podemos interpretar esto, no? Pero aparte las temperaturas, ¿no, Fer? Ahí la temperatura estándar son 6.000 grados centígrados. Miren esto, ya no hablemos de esferas. Objetos, uno cuadradito, van a salir aquí las escalas para que me vean los amigos de... de la diario. Este cuadrito tiene por lado, ahorita va a salir ahí, son como 400.000 kilómetros por arista. Y la Tierra, vean mi Tierra tan bonita, que estamos todos ahí en multimedios, esa es la Tierra. Si la Tierra tiene, ponderando unos 40.000 kilómetros, lo que está a la izquierda es de 400.000 kilómetros. O sea... ¡Ah, caray! Entonces, ustedes dirán, ¿qué es esto? No saben. Le dicen a la NASA, ¿qué puede ser esto? Es una falla. Ajá. Satélites que cuestan millones de dólares y van a tener esta falla, por amor de Dios. Entonces, estamos hablando aquí, como digo yo, de ufología a la alta escuela, porque no sabemos de bien a bien qué es. Aparatos, no sé, animales tampoco sé. Pero vean esto, por favor. Estamos hablando de un aparato que también, junto con el Sol, el objeto oscuro es el mismo satélite de la NASA que hace un tipo de autoeclipse. Y este aparatito así, ponderando la parte más de arriba, puede tener cerca de 500.000 kilómetros de largo. La pregunta es, si eso es tecnología, vaya que tecnología es, viene de un lugar que desconocemos, se acerca a nuestro Sol como si fuera nada, y están ahí prácticamente absorbiendo energía. Queremos pensar muy a lo terrestre, que es para renovar a lo mejor lo que ellos consumen. No lo sabemos. Pero lo que sí les digo es que eso es verdad. Son satélites de la NASA. No está trucado, ¿verdad? Y son a lo mejor imágenes que pasan desapercibidas, por así decirlo, por los medios de comunicación, pero no van a pasar desapercibidas en los bienes de enigmas del diario. Oye, Fer, lo que sí es que llama la atención esto que dices, que pueden quizá agarrar energía. Digo, si nosotros utilizamos la energía del Sol, que no lo utilicen ellos. Es lo que decíamos hace una semana. Ahora, la primera esfera que vieron aquí en estos videos, no estuvo, como su celular se carga, por decir algo, en tres horas. Estuvo ochenta horas ahí pegado. Entonces, son cosas que no tenemos la forma más, por decirlo, verosímil o lógica para nuestra forma de pensar de lo que son. Pero de que estos aparatos se están viendo, a lo mejor no recurrentemente, o llegan a ocultar la información, pero esta prueba, insisto, son satélites de la NASA. No de otro país, porque la NASA tiene un acelerador de cinco satélites que han observado continuamente. Este, mira, aquí se ven, ahí junto a la tomaría, es un objeto largo que se estima que también podría estar entre 500 o 600 mil kilómetros de largo. ¿Qué tecnología terrestre puede hacer esto? No podemos regresar a la Luna. Ajá. Estaban diciendo que van a echar a andar un cohete en Estados Unidos de la NASA, de la Boeing, el Starliner, y lo van a lanzar. Tiene una fuga que no encuentran nada. Ya mandaron al Estopas y no le encontraron ni almofles. Tampoco así lo van a mandar con esa falla. Y esto es lo que acaban de decir hoy en internet. Así que, estamos todavía en pañales es poco, pero aquí el enigma a resolver es qué son estas esferas que se pegan al Sol y qué son estos super macro objetos que se acercan al Sol, como dice Marilú. Imagínate la temperatura que se dice, queda ahí tranquilamente. Y aproximadamente más de tres días con las horas que nos mencionas. Exactamente. Oye, estimado, y no hay riesgo de que ese tipo de artefactos se puedan acercar a la Tierra representen un peligro de estrellarse con nosotros. La respuesta es posiblemente, pero nunca se han acercado tanto a la Tierra. Por ejemplo, regresamos al Sol. Hace unos 15 días se estaba hablando de las famosas llamaradas que llegaban hacia la Tierra. Eso sí puede tener cierto tipo de peligro, lo entrecomillo, por lo que puede ser el afectar hacia las ondas gercianas, comunicaciones, satélites, celulares. Pero esto estamos hablando de palabras muy mayores, son las grandes ligas de los OVNIs y de bien a bien no se sabe en qué es. Insisto, es pietaje, son videos que vienen exactamente de la Administración Nacional de la Música del Espacio. A lo mejor no se han difundido mucho y si han aparecido más objetos no te lo van a revelar, pero pues ahí están. Y ni modo que no es un truco, no es inteligencia artificial porque esto está tomado desde el 2014 y poco a poco se están liberando, pero, y esto en ninguna persona en la Tierra con tu celular o con gemelos te será peligrosísimo verlo, son satélites de alta tecnología que cuestan millones de dólares, ¿verdad? Y que están tomando esas esferas que de bien a bien nadie sabe exactamente qué son. Pero para la gente que se quiera comunicar contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? Claro, está nuestro correo electrónico fernando.telles arroba multimedios punto com. También me han dicho dónde pueden localizar, tengo mi canal de YouTube, búsquenme así, Fernando J. Telles, también en Spotify, si no alcanza a ver lo que aquí compartimos con ustedes, así que es cuestión de buscarle y ya saben que no todo lo que vi y ya. Eso. Y esto tampoco, ¿cómo la ven? Ya se los dejo de tarea mental para el próximo viernes. Como siempre, gracias. Hasta luego mi David, hasta luego mi Marilu, ¿eh? bye, Gerrequis. Adiós, Gerrequis, no, David, órale, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Vamos a la pausa y regresamos.